Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo, Así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta. Habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz, y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentarnos, queridos hermanos, para compartir la reflexión en este cuarto domingo del tiempo de cuaresma. Este domingo, esta semana que comienza con esta invitación de Jesús en el Evangelio, a que reconozcamos el amor infinito de Dios, su gracia. Esta liturgia de la palabra, que nos recuerda como Jesús, con su muerte y resurrección, nos permite vivir ese paso de la oscuridad a la luz. Y ya, en medio de este tiempo de la cuaresma, con todo un recorrido que hemos hecho, y aún falta también por hacer, se nos presenta este recuerdo del don de la misericordia de Dios. San Pablo nos lo recuerda, esta generosidad del Señor, de este don que hemos recibido mediante la fe, la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Es como recordar algún maratón, hemos visto estas imágenes, o hemos practicado tal vez este deporte, que en medio de nuestro cansancio, somos hidratados para seguir corriendo. Pues bien así, en medio de este tiempo de la cuaresma, recibimos esta palabra para recordar que el camino que nos falta es para recibir el premio seguro de la salvación. Pero claro, debemos preguntarnos cómo nos estamos preparando para vivir esa misericordia de Dios. en la primera lectura del libro de las crónicas, hemos visto un episodio lamentable de cómo el hombre, la mujer, de cómo las autoridades de un pueblo, cómo cualquiera de nosotros, por sus intereses personales, puede cometer abominables actos. Dice específicamente el libro de las crónicas, practicando todas las abominables costumbres de los paganos, porque se olvidaron de Dios, porque prefirieron los intereses personales, porque prefirieron crecer ellos mismos en su propia fuerza, en sus propias leyes y hacer a un lado las leyes de Dios, hacer a un lado el amor y la misericordia del Señor. Y nos cuenta el libro de las crónicas que incluso en sus intereses los líderes de ese tiempo dice los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, fueron infieles a Dios. Y narra el libro de las crónicas que Dios insistía con mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y quería preservar su santuario. Pero en medio de todas las injusticias, de todas las infidelidades, ellos destruyeron aquel templo. E incluso hicieron que se generara una guerra, conflictos, narra el libro de las crónicas, a causa de los intereses personales, a causa de los intereses políticos propios, haciendo a un lado a Dios. Y esto hoy nos llama a la reflexión sobre nuestra actitud personal y comunitaria de lo que estamos haciendo con la ley que nos ha dado el Señor. Pensemos en la ley del amor, en el mandamiento nuevo, amar a Dios sobre todas las cosas, amar a nuestros hermanos, como estamos respondiendo efectivamente a este mandamiento. Que si cometemos infidelidad a Dios lo estamos haciendo a un lado, pensando en los intereses personales y no comunitarios, dejando que el pecado tome nuestro corazón y alejándonos de Dios, dejando que nuestra actitud nos aleje de ese Dios misericordioso, que como dice el libro de las crónicas, insiste de una manera con sus mensajeros, con los profetas, para que preservaran su santuario, para que escucharan su mensaje. Ubiquémonos en nuestro pecado, que es un ejercicio bueno para que en este tiempo de la cuarema nosotros reconozcamos nuestra miseria, que puede ser la miseria que vivió aquel pueblo para hacer aquellas prácticas abominables, a alejarse de Dios, desde nuestro pecado, desde nuestra condición personal de pecado y cada uno hace su examen de conciencia, como con ello nos alejamos de Dios, como destruimos el templo de Dios, pensemos en el templo de Dios, nosotros también que somos templos de Dios, como nos destruimos, alejándonos del Señor, y al final del libro de las crónicas que hemos escuchado encontramos el sentido de prepararnos para esta cuaresma, para vivirla y experimentar luego en la Pascua la misericordia del Señor y es que a través de Ciro, dice el libro de las crónicas, el Señor les habló nuevamente que a pesar de todo ese pecado, de toda esa infidelidad, les pidió construir, edificar un nuevo templo, dice edificar una casa en Jerusalén de Judá, porque ese Dios fiel es misericordioso, nosotros somos infieles, pero Dios es fiel, Dios es misericordioso y a pesar de la destrucción del templo que nosotros pudiéramos generar, del templo de Dios en nosotros, del amor de Dios y de la gracia de Dios, Dios nos invita a reconstruir esa gracia, ese templo en nuestra vida, a tener la disposición para que podamos nosotros vivir esa gracia y esa misericordia en nosotros, San Pablo en la segunda lectura que hemos escuchado hablando a los Efesios y recordándonos también a nosotros sobre el gran amor y la misericordia de Dios, nos habla de cómo con Cristo y en Cristo nos ha resucitado y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo y ese es el don de Dios ese es construir ese nuevo templo del que nos hablaba el libro de las crónicas hoy también nosotros somos invitados a reconstruir ese templo lo hemos dañado lo hemos destruido con el pecado pues aceptemos el don de Dios y es tanto que Dios nos recuerda que hemos sido salvados por su gracia mediante la fe creemos tenemos fe confiamos en Dios en la misericordia de Dios que a pesar de nuestros pecados Él abre sus brazos en la cruz para recibirnos y esperarnos una y otra vez más Él no se cansa nunca de perdonar y por eso nos llama a que disfrutemos de ese don y reconocemos que es un don también con lo que nos dice San Pablo es un don de Dios tampoco se debe a las obras para que nadie pueda presumir porque somos hechura de Dios creado por medio de Cristo Jesús es cierto que necesitamos de nuestro arrepentimiento del dolor de haber pecado pero la misericordia es un don de Dios la misericordia es un regalo del Señor que nosotros debemos vivir y percibir en nuestra vida cristiana y luego el evangelio de este cuarto domingo de cuaresma aún más nos invita a que reconozcamos ese amor de Dios ese amor de Jesús entregándonos ese don en la presencia de su hijo Jesús porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su hijo único para que todo el que crea en él no perezca sino que tenga vida eterna y aquí es cuando vemos la importancia de la fe como nosotros nos jugamos la vida eterna en la fe también en creer en tener confianza en Dios si leemos detenidamente este evangelio y si lo hacemos parte de nuestro corazón entendemos lo importante que es confiar en Dios y dejarnos fortalecer por su misericordia porque Dios no envió a su hijo para condenar al mundo la intención de Dios es la salvación es darnos ese don para nosotros nosotros en muchas ocasiones nos auto excluimos cerramos nuestro corazón y no nos dejamos amar por Dios preferimos permanecer en aquel templo destruido y no escuchamos la voz del Señor que quiere que aceptemos ese don que quiere que busquemos la luz del Señor por eso nos dice el que cree en él no será condenado pero el que no cree ya está condenado muchas veces pensamos en el juicio final y es necesario pensar en ese juicio a que todos seremos sometidos y en el que Dios nos va a pedir cuentas a todos nosotros pero pensamos que debemos esperar a ese juicio para responder al Señor cuando desde hoy debemos responder con nuestra fe es decir ese juicio nosotros lo vamos elaborando lo vamos construyendo desde lo que hoy estamos viviendo desde lo que creemos hoy y la confianza que tenemos en el Señor porque si creemos como dice en el Evangelio no seremos condenados pero el que no cree ya está condenado y a partir de esa vivencia de fe nosotros debemos evaluarnos debemos hacer el examen de conciencia y debemos pensar en cuánta confianza tenemos en el Señor de confiar en su misericordia de reconocer el don de la misericordia que nos da a través de su Hijo y tener la disposición en nuestro corazón de querer buscarle a Jesús que es la luz la causa de la condenación es esta nos dice el Evangelio habiendo venido la luz al mundo los hombres prefirieron las tinieblas pues allí está la invitación de este domingo a que reconozcamos el gran don de la misericordia de Dios Dios quiere la salvación para nosotros Dios quiere que nosotros vivamos esa experiencia de la misericordia para que también seamos instrumento de misericordia para otras personas pero esa experiencia requiere que nosotros tengamos una fe fuerte sólida confiada plenamente en el Señor para construir lo que hemos destruido y lo construimos no por fuerzas propias sino por el don de Dios a través de su Hijo Jesucristo que este tiempo de cuaresma que aún falta por recorrer nos permita seguir reflexionando sobre nuestra vivencia de fe y sobre la cercanía que tenemos de la luz de Dios todo aquel que hace el mal dice el Evangelio aborrece la luz y no se acerca a ella para que sus obras no se descubran en cambio el que obra bien conforme a la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios debemos preguntarnos nuestras obras están hechas según Dios todos los días debemos preguntarnos como un examen de conciencia durante esta semana durante esta cuarta semana del tiempo de cuaresma nuestras obras están hechas según Dios lo que hicimos hoy lo hicimos según Dios o nos dejamos dominar por la oscuridad del pecado el amor que dimos el servicio que dimos está hecho según Dios que Dios nos permita a todos construir la gracia dejar que Dios construya su gracia en nosotros y ser instrumentos de su gracia y de su misericordia con nuestros amigos con nuestra familia en nuestra comunidad que necesita estar también cerca de Dios para construir el reino de Dios en ella gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén 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 Amén